Se declaró desierta la licitación, bueno, en el día de hoy era convocado por... se procedió a la apertura de los sobres, se presentaron dos propuestas, donde una de las propuestas, si bien cumplía con el resto de los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones, se excedía del precio de la oferta pública de los 150 millones y el otro oferente, la otra propuesta, si bien el precio era bastante menor, la diferencia era de unos 20 millones, no cumplimentaba con uno de los requisitos que era que en el pliego anterior se establecía que el motor debería tener una potencia mínima de 300 caballos de fuerza y la oferta, la propuesta que presentaron del camión tenía un... el motor era de 286 caballos de fuerza. El pliego detalladamente establece que es... el camión es una unidad con chasis cabina simple, toma de fuerza para comandar un equipo moto hormigonero, fracción 6x4, motor con potencia de 250. Estas especificaciones técnicas se establecen como parámetros generales, sí, y sin perjuicio será evaluado a cualquier oferta que previo informe técnico acredite que la unidad cuenta con el equipamiento suficiente para comandar un equipo moto hormigonero. Seguidamente aprobaron la implementación de un régimen de eximisión y reducción del monto a tributar en concepto de la tasa municipal que incide sobre los inmuebles a jubilados, pensionados y carenciados. La eximisión del 50% a jubilados, pensionados y carenciados que tengan dos viviendas se hace sobre la tasa que incide sobre los inmuebles y el cedulón va a salir con valor cero. Antes se hacía sobre la tasa pero quedaban algunos ítems que se seguían cobrando. Ahora la eximisión es total sobre la tasa sobre los inmuebles, ¿no es cierto? ¿Dónde debe dirigirse? Que es la pregunta que se hace la gente a veces. ¿Dónde debe dirigirse para hacer este trámite de eximisión? En Catastro, acá en la municipalidad, ahí se le va a dar la información necesaria que necesite para iniciar el trámite. El 100% es con una vivienda y el 50% es hasta el que tenga dos viviendas, solamente será la eximisión en la vivienda donde resida. En otro orden aprobaron la creación del régimen general de regularización de deudas atrasadas y exigibles al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior. Viendo la existencia de contribuyentes que por alguna razón no han abonado en tiempo y forma sus obligaciones de las tasas que inciden sobre los inmuebles, actividad comercial, vehículos, relacionados a los servicios relacionados a cementerio, contribución por mejoras, servicio de limpieza, desmalezamiento de lotes, también programa de viviendas y programas de lotes y multas, viendo que hay mucha gente que no ha abonado y que es interés de esta administración regularizar estas situaciones, pero dada la realidad económica financiera, lo que estimamos conveniente o se estimó conveniente fue instrumentar un mecanismo de refinanciación para todas las tasas y programas que les nombré anteriormente. Con esto no quiere decir que vaya a haber algún tipo de descuento, sino que no hay quita, digamos, es de carácter permanente y el cobro de los gravámenes al ciudadano para cancelar sus obligaciones son totales, pero sí es, primero, por una parte, derogar las ordenanzas anteriores existentes y establecer un régimen general de regularización de deudas atrasadas y exigibles al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior. Lo que se modifica es que la tasa antes era fija de un 1% y ahora es dentro de las obligaciones mencionadas va a haber una refinanciación y la tasa va a ser variable. Gracias por ver el video.